Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero Se visten por todas partes, con el aire de la fiesta, al golpe de los timbales Al marzo de las compartas, portando sus estas partes Los moros y los tianianos, los torneos en una visión Vamos a bailar con piedra Chácatela, chácatela Antonio Paquito el chocolatero Falta la polla Vamos Pacuano ¡Llami a su lado! ¡Bien! ¡Llami a su Ricardo! La PSOE ¡Llami a su SBS! ¡Namán se ha vencido! ¡Namán se ha vencido! ¡La PSOE ¡Namán se ha vencido, el pueblo unido! ¡Namán se ha vencido! ¡Namán se ha vencido! ¡Suscríbete! 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 ¡Olé, Paquito!